de usted depende si la pasas bien o la pasas mal si la pasas excelente o normal busque su parche y arme su ambiente no le haga caso a lo que diga la gente busque su parche y haga su ambiente no le haga caso a lo que diga la gente descontrol y desorden nadie pone orden pues tengo la techa que combinan con los conversos muy buenas tardes que más como les va si este es un noticiero siete minutos vamos a empezar con la noticia de inmediato porque ya para mañana es tarde un pobre viejecito asegura que varios políticos le han prometido para arreglar su casa vamos a ver la noticia con nuestro corresponsal a ver qué nos dice de inmediato y cuqui efectivamente nos encontramos en los de la noticia vamos a hablar con una de las víctimas una de las personas que ha sido víctima de esta masacre de esos políticos que nos puede decir no atarado atarado esos desgraciados quedaron que se iban a arreglar mi casa y quiten hombre quiten que me iban a arreglar mi casa y nada que me arreglan esta vaina que me iban a cortar el tenerlo quito y nada nada ay dios mío ay no tiene mal conmigo tiene miedo yo no muerto yo no cuento de la noticia por hoy vengan a arreglarme mi casa malditos vengan que me prometieron 30 mil más una arreglaje de casa Fuki Estudios dos mujeres protagonizaron tremenda pelea en la abuela del DPS vamos a ver con nuestro corresponsal de qué se trata pobres mujeres peleando quién sabe vamos a ver qué es lo que se trata y efectivamente amigos en el estudio nos encontramos aquí en la abuela de la DPS donde de muy tempranas horas la gente llega a hacer sus pilas con el servicio de cobrar su rescaldo y ayuda que te le mandan pero la gente que está dispuesta a hacer lo que sea son una verdadera don salvia que lea y respeto y todo esto debe de cambiar las personas que tienen esto debe de cambiar y volvemos los jóvenes cambiais el estudio por armas ya que no hay cupos vamos con nuestros corresponsales efectivamente Kuki nos encontramos acá en el colegio santa de rosario donde al parecer jóvenes quieren cambiar sus escolares por armas que nos puede decir al respecto estudiantes aquí antes quieren estudiar pero nadie apoya a todo el mundo que exige que salen y nunca salen con nada oiga nadie apoya nadie apoya y por eso los jóvenes quieren cambiar sus útiles por armas usted que nos puede decir pues yo digo que vengo a estudiar y quiero cambiar que no to la vaina pero quiero que lo apoyen a este pueblo esto yo lo digo en serio quiero que apoyen oiga estos jóvenes que quieren apoyo del gobierno y de todas esas personas a todos esos empresarios que pueden dar su granito de arreglo y esto puede que nada muchachos ustedes tan jóvenes tienen un caminita cual joven no nada porque aquí ustedes saben como que esta la situación ahí nada el celular no ha terminado de pagar esta es la cadena esta cadena no es mía vamos no venga esto ya estaba todo pero es un picado veanme bien veanme bien no se haga la boca ven y arreglame el robo ha incrementado en buena aventura la gente dice que ya no se puede salir sanamente ni a disfrutar ni a cobrar de los pesitos que les llega por ahí vamos a ver con nuestro corresponsal a ver que es lo que esta pasando mira efectivamente Puky vamos a hablar con una de las victimas de los victimarios que han victimizado a estas a estas pobres jóvenes pobres viejas vegetarios que mantienen en la calle pidiendo la plata de las jóvenes de familias en acción así nos puede ay oiga oiga díganme que fue lo que te paso también nos robaron no 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 la patica de las mujeres oiga ustedes vienen a cobrar su patica de acción y llego a acción aquí estoy y vamos a llame en toda la plaza pero no nos robaron esta la plaza la plata oiga claro ah ustedes son espivas son espivas pasame la pata pasame la pata pasame la pata pasame la pata vení vos que tenias allá ah de mi me gustan bien te quemes dame corte 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 mi papá moradores del barrio Unjum dicen que están cansados de tanta violencia nuestro corresponsal está allá para averiguar porque los moradores del barrio Unjum se quejan vamos con nuestra pelota nos vamos a irnos en el estudio y nos encontramos en el barrio 1 de los barrios más tranquilos de la ciudad donde se vestir ambiente de pa donde todo el día es así como es aquí ¡Que te agaché! Jóvenes asegura que los agentes de tránsito ya no pitan ya no pitan, sino que empujan vamos a ver porque los jóvenes dicen que los agentes de tránsito ya no pitan, sino que empujan vamos con los de corresponsal Ok, claro, nos encontramos en los hechos de la noticia donde los agentes de tránsito simplemente le han pitado a estos jóvenes y como iban a altas altas, altas esta vaina de velocidad entonces se han caído acá tirados Señor, dígame, ¿qué les ha pasado? Ay no, pana ese agente, mami, ¿qué les pasó? ¿Que la gente que habla qué? Ese agente, en vez de pintarme, que pare pues voy a ver que uno para pero ese man, no vale mi pierna, mi pierna Señor, ¿le dolió la caída? llame una ambulancia, pana el señor, el día de hoy porque el guardia de tránsito no le pitó, sino que lo empujó pero vamos a hacer, venga, venga, venga otra pregunta a estos jóvenes Señor, disculpe, ¿la ardida le arde? Ay, me duele, me arde mucho la ardida me arde, ay Señor, aquí nos informa por lo que vemos bajo un acompañante Señora, disculpe, ¿usted es la prima de la novia o la moza? Ay, mi novia Oiga, y por eso gracias a Dios, se salvó, se andaba con la moza, se metía en la grande esto fue todo por hoy este es el corresponsal corroncho, el estudio sigue la comunidad de Buenaventura está cansada de comer siempre lo mismo dicen por ahí, que se mantienen comiendo, viste, de silla sopa de zapatos arroz con cortina Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a llegar con esta alimentación? vamos a continuar con el corresponsal porque vamos a ver qué va a pasar la noche Amigos, estamos aquí en el barrio Santa Catalina donde una señora se apiado de sus vecinos y les prepara todos los días las ollas comunitarias, aquí llegamos donde ella Doña Catalina, buenas tardes cuéntenos, ¿cuál es el sazón de hoy para sus compatriotas? Ay, mi amor, el sazón de hoy es cortina de salto, mi amor cortina de la carne, vea aquí echamos hasta la educación Estos son los implementos que a diario se comen en este barrio cortinas, zapatos viejos botas, medias, útiles de jugadero ya deshecho porque la pobreza en este barrio es máxima Si mi amor, si en China comen ratacado, ¿por qué no podemos comer? Es precaria la situación aquí entonces le hacemos el llamado a todas las personas que por favor colaboren en este barrio Ustedes con que no es en estudio mientras que yo pruebo un poco de esta cortina tiene, doña Catalina un poquito de ropa, vea coja, buen provecho mi amor Gracias, doña Catalina vamos a comer aquí si comieron en China rata me voy a comer yo trapo Si, mi amor, va a comer trapo Ay, pero como que no le gusta ablanda, doña Catalina todo está muy duro No, mi amor, está mal ahí Ay, pero ¿por qué me la he hecho ahí? Bueno, esto ha sido todo por hoy nuestro corresponsal El Gorroncho y nuestra corresponsal Sanamaria Color y ustedes que les habla busquen pausame y de todas maneras sigamos pendiente a lo que es 7 que? 7 minutos de entretenimiento 7 minutos de entretenimiento ni más ni menos ni más ni menos 7 minutos de entretenimiento donde vamos a hablar de todo